Me quedaría con la habilidad y la destreza de Federer porque disciplinado y ordenado y trabajador Siempre he sido mucho, entonces si me hubieras dado ese extra yo me quedaría con eso Yo empecé haciendo judo pero me machacaban, era muy pequeñito, en mi casa me llamaban enano Me llamaban enano, era bajito, me ponían un chaval que era muy grande, un fortachón Y alternaba lo que era judo con el tenis hasta que al final dices no quiero más judo Quiero que me dejen tranquilo, quiero el rival bien lejos y me empecé a dedicar solo al tenis Una de las partidas más difíciles que he comentado en mi vida fue mi compañero en Madrid Yo en Barcelona, en Televisión Española te hablo, un partido de Hamburgo En el que yo comentaba con Nacho Calvo y estábamos comentando un partido de Hamburgo Y yo no le oía a él, yo no oía a mi compañero Yo veía la señal de la pista, veía la repetición pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo mi compañero Entonces nos comunicamos y le dije bueno cuando acabe el punto habla tú, 5 segundos más o menos Entonces yo contaba, 1, 2, 3, 4, 5, pensaba bueno y ahora empiezo a hablar yo Pero yo no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba comentando Entonces a lo mejor él decía que buen revés que acaba de meter, no sé qué jugador era Y yo llegaba y decía que buen revés acaba de meter, entonces yo pensaba, la gente debe pensar, este tío está loco, no oye al otro Que por suerte fue una ronda como en primera o segunda ronda por la mañana, no creo que hubiera mucha gente Y no se notó pero realmente lo sufrí mucho Los fans a mí siempre me han respetado mucho y me han querido mucho y me he sentido que ellos me querían Y que estaba muy cerca a mí, entonces toda la gente que se me ha acercado siempre ha sido de una forma muy educada, muy respetuosa He intentado cuidarlos mucho, he intentado ser yo mismo, no sobreactuar, dedicarles el tiempo que podía Pero bueno, en alguna ocasión algunos fans sí que a veces con el tema del dinero sí que nos han metido un poco de presión algunos, ¿no? De que te piden, es que tú si ganas mucho y por qué no me ayudas Y en alguna ocasión no solo te lo han escrito, históricamente te escribían cartas, te las dejaban en el hotel Alguna llamada al hotel también he tenido en algunos torneos en el extranjero Y en alguna ocasión pues sí, algún fan se ha acercado y mirándome a los ojos pues igual te ha pedido dinero Diciéndote tú me tienes que ayudar porque tú ganas mucho dinero y yo tengo un problema familiar, etc. Y claro, te quedas como guau, qué incómodo este momento, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que yo soy muy cercano a la gente pero es verdad que tú nunca sabes quién se te va a acercar a ti Entonces, bueno, nunca sabes lo que puede pasar, de ahí que sin querer un poco con cuidado tienes que ir ¿En qué pista? ¿En qué superficie? ¿Cuál se te da mejor? A día de hoy La verdad, pero a día de hoy, o sea, si yo tuve que jugar mañana contra Rafa Nadol o si me dieras un tiempo para prepararme Te doy tiempo para prepararte y él acaba de ganar el abierto de la victoria, o sea, está roto No, no, mira, te lo prometo y lo digo de verdad y lo pienso pero con el corazón perdería 6-0, 6-0, 6-0, seguro Es imposible. Otra cosa es que me dieras tiempo para prepararme, que entrenara, porque ahora no estoy entrenado Que hiciera físico, que jugara tenis, que tuviera sensaciones y tal Y entonces yo creo que igual perdería 6-1, 6-1, 6-1 Sería largo, a ver, básicamente uno de los consejos que más te daría es que tuviera muchísima paciencia Que escuchara muchísimo a la gente con la que trabaja Que diera el 100% de lo que tiene dentro cada día Que intentara mejorar al máximo siempre Que no se conformara, que fuera muy ambicioso, que creyera mucho en sí mismo Y que a la vez intentara no amargarse en exceso El tenis te lleva a situaciones muy extremas de tensión Y que intentara ser capaz de gestionar lo mejor posible esas situaciones Que aprendiera mucho psicología, que aprendiera mucho a saber respirar A saber gestionar los momentos difíciles Y que se rodeara de un buen grupo que le ayudara a sacar el máximo rendimiento de sí mismo Creo que eso es lo más importante